Los colores que uso son los colores que yo veo en la calle, en las casas, si te vas por aquel rumbo o de cualquier pedazo del oriente de la ciudad, los colores de las casas pues tienen esos colores, verdes, turquesas, morados, amarillos. Yo trabajo por series, muchas veces es difícil hacer en un solo cuadro todas las posibilidades que ese tema puede generar visualmente. Cuando estaba pensando en eso se me ocurrió hacer una serie de retratos de chicas que yo conozco que son de mi ciudad, de mi barrio, que conviven conmigo. Entonces las empaquetaba, les hacía una sesión de fotos con ellas empaquetadas y reproducía su imagen en óleo y convertía lo que ellas eran en un producto que es la pintura final de cuentas. Por eso tienen el empaque, el celofán, como representa que son como un producto. Para estas en particular lo que se trataba era de que empecé a buscar como la cuestión de lo que es el éxito, lo que era el éxito para la sociedad en cuestiones visuales y burdas, pues puede ser que tu imagen sea conocida, que tu imagen sea reproducida y que tu imagen sea consumida. Yo creo que es lo que más me ha impactado que más se nota en los notores influentes y colores que se refleja en mi obra son a lo mejor los juegos de video, el video, la fotografía, la publicidad, porque es con lo que tienes como más constante contacto y eso sí ha sido como que lo que más me he marcado. Cada cuadro tiene como una historia distinta, el color solo es, ya te manda un montón de información al cerebro, que hace un montón de asociaciones por sí mismas y pues es una herramienta bien interesante. Trato de usar pocos colores, pero combinándolos bien entre sí, pues son más, la sensación que transmiten es más fuerte. Hay muchos artistas que me han influenciado mucho, que me han gustado desde que empecé, ¿no? Y pues en la manera de pintar a lo mejor como, pues hay muchos pintores que me gustan y artistas, ¿no? Por ejemplo, uno de mis artistas favoritos es Piero Manzoni, italiano. Me gusta, me gustaba Carballo, me gustaba Velázquez, me gustaba, me gusta Cindy Sherman, Nan Golding, fotógrafas, Enrique Minítides, fotógrafo, que era el que fotografiaba las, era un fotógrafo periódico, es que sí, fotografías para periódicos amarillistas como La Alarma. ¡Suscríbete al canal! Siempre me quedan, me quedo insatisfecho y siempre tengo ganas de, pienso que lo podría hacer mejor, o podría ser más claro, y mejor me refiero a poder ser más claro con lo que quería decir. Hay cuadros que, pues nada más agarro el pincel, tengo mi fotografía en la que me vas, uno agarro el pincel, ya tengo los colores, hago el trazo y empiezo a pintarle, ¿no? Tal cual. Hay veces que son imágenes que yo tengo una idea muy clara cuando hice la toma, o que me aferro mucho a lo que era, a la sensación que la toma tenía, entonces hago una cuadrícula, hago los colores, empiezo a armar como el rompecabezas, ¿no? Hasta que ya está terminada la pintura. A mí me gustó exponer en el Congreso por el espacio, el espacio se me hace que está ubicado, tiene una excelente ubicación. A mí me gustan las exhibiciones que son con poca obra, con pocas pinturas. Me gusta tener siempre en las exposiciones, me gusta tener poca obra. Entonces me dieron esa libertad de poder hacer el diseño museográfico a mi gusto, como yo quisiera. Pues es que al final lo que me interesa al exhibir es que exista una comunicación, que esté el espectador y que el espectador pueda hacer un juicio o tener una reacción de acuerdo con lo que yo, la inquietud que yo plasmé, ¿no? La pregunta que yo hice al hacer mi trabajo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!